Pues, muy buenas gente, y ya estamos aquí en el capítulo 2 de Chao Legión, las calles de Irifan, la ciudad en penumbra. Vamos a ello, y vamos a ver qué tal. La oscura, insidia, espera la noche. El ataque de espada y liberado por la espada de la culpa es eficaz contra moscos orgánicos, ¿vale? Hay orgánicos, ¿vale? Y de metal, vamos, o sea, de carne y de metal. Cuando la gama está roja, la lección ataca, ¿vale? Y cuando, como he dicho, cuando es azul, ¿vale? Es más defensiva. O sea, que, por ejemplo, si estáis peleando, vale, muy bien. El poder ofensivo del jugador aumenta al instante. Dependiendo del objeto, lo hará más o menos. O sea, si recogéis esto, si vais matando y aparecen estas cosas, cogerlas, porque vuestro personaje va a subir la defensa, en este caso. Y recordad, no dejéis darle al triángulo cuando dejen de golpear, porque... Bueno, también se van un poquito a tomar espárragos. Como veis, si lo queréis quitar cuando dejen de estar... Ven aquí tú. ¡Eh! No, tú no te marchas, tío. Tú no te marchas. Atacar, amigos míos. Atacar a la araña. Recoger la experiencia. Esto es experiencia, ¿vale? Esto se lo das a la legión en el... En el menú de selección de pantalla. Y vais subiendo las habilidades que ahora... Ahora veréis qué habilidades. Vale, la experiencia es más para los bichos, ¿eh? O sea, para las legiones. Epa, no lo he matado. No para vosotros. Quienes tienen que subir nivel y todo eso, son la legión. Tú, vuestro personaje, no. Vuestro personaje sube cosas según vaya cogiendo objetos. Así que... Procurando morir. Porque ahora mismo, ya dije, si moría ahora... Vuelta a empezar la pantalla. No hay puntos de control a no ser que pase la zona. Y, lógicamente, todos los objetos los pierde. Yo quiso que hay algo. Yo quiso que hay algo. Al fondo hay algo. Y matar todo lo que sea conveniente porque... La experiencia va a venir muy bien. Porque cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho subir a los bichos de nivel. No es verdad. ¿Ya? Ahí, ahí, chicos. Chicos, aquí hay. Ya, una de vida. Creo que esto sube la vida al jugador. A ver. No, no. Vale. Creo que esto sube la vida al jugador, ¿eh? Creo. ¿Ya bueno? Vida al máximo. El valor de la vida al máximo. Jugador, ¿veis? Este objeto, si lo cogeis... Vuestro personaje va subiendo vida. Que nuestra vida ha bajado después del encontronazo del power. ¡Ataque! Venga, 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 venga. ¡Oh! Defensa, ¿no? Esto es defensa. Perfecto. Y creerme cuando os digo, ¿eh? Que si lo ponéis en el modo normal... Vale, esto es el mismo objeto que la defensa de la vida, pero con el ataúd. Perfecto. Experiencia. El objeto de la experiencia. Desaparecen, ¿eh? Así que no tardéis en cogerlas. En el modo normal, tomadlo vuestro tiempo, ¿eh? En el modo normal hay que tomar un tiempo bonito. Porque creedme que... No va broma, ¿eh? La dificultad está mal programada para mí. Vale, esto es... Ahora vamos a cogerte, amigo mío. Vale. Chip de Thanatos. Uno de los nueve fragmentos, ¿veis? Os digo que aparecían como unos siete o seis y son nueve final. Si los recoges todos, podrás evocar a Thanatos. Es que evocar, me suena tan mal. Es que qué mal me suena. Cuidado que estos quitan. Vale, voy a matar a todos. Hostia, ma. Pues este golpe, este golpe te habría dejado muerto ya, directamente. O sea, este bicho, para empezar, te habría matado ya. En el modo normal. Cosa que, en este modo, pues no tanto. Y, lógicamente, no iba a estar aquí perdiendo tiempo. Vale, dos objetos, muy importantes. Que desaparecen. Vida y subida de vida. Bueno, también le voy a decir... Oh, jefe. Ahora voy a mencionar algo, mientras te lo ponemos. El Minotauro. Como lo llamo yo. La música me encanta. Voy a apuntarle, que es muy importante. Apuntar a este. Vale, veis que... Hostia. Veis que la legión ahí ponía un 4, ¿no? Esto quiere decir que podía usar 4 veces la habilidad de ellos. ¡Ahora! Los jefes tienen su punto débil, lógicamente, ¿eh? O sea... ¡Uh! Quieto. Mira, yo tenía que haberle dado ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso explota. Perfecto, perfecto. Venga, venga, venga. Machácale, machácale, machácale. Ja, ja, te he puesto... No he puesto detrás. No puedes hacer ahí nada, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Vamos a hacer el ataque especial de ellos. ¡Oh, quítame el huevo! ¡Mierda, mierda, mierda! Veis que ahora... Tiene menos vida. Porque está usando el ataque especial de ellos. Vale. Lo he puesto en modo pasivo. Para que veáis que... Pues que le quitarán menos vida. Vale, ahora no. Hace falta. ¿What? ¿Y eso? ¡Ahora, ahora! Modo pasivo. Vamos a matar un poquito a estos. Recordar, como dije, la experiencia importante. No, lo siguiente. Eso va a explotar. Va a hacer mucha pupa. ¡Adiós! Vale. El arquero. Muy importante tener a este. Muy importante también tener a este. Prácticamente, pero prácticamente, las dos legiones que vais a estar usando todo el rato van a ser la espada y el arquero. Vamos a conseguir una de vida larga. Que es vida para darme. En caso de E. El embele de la flecha. ¿Vale? Pues como os imagináis, estos atacan a distancia. La legión del mal. Y os voy a enseñar cómo es subir de la... No, espera. Esto es elegir. Aquí, legión. ¿Vale? Nivel. Como ya veis, para que vayan subiendo de nivel, porque estos no tienen nada, tenéis que llevarlos a las pantallas. ¿Vale? Y aquí, pues tenéis lo diferente. O sea, si escogéis fuerza. Fuerza quiere decir que podéis embocar en vez de 3, 4. ¿Vale? Y luego seguramente, pues 5. Pero, je. Si esta vez vale 300, el siguiente vale, pues, un millón igual. La asistencia. Cuando no los tienes si le das al triángulo, quita más o menos. Usar el resurgir del fénix. Esto no es lo que es. Soy sincero. Esto es el ataque, ¿vale? Que le sube el ataque o le sube la defensa. Vamos a darles objetos que tengo. No, no. Que digo yo. Oficiones no. Aquí. ¿Veis? He conseguido 4. Son pequeños. Son 10.000. Pero 4. Se lo doy. Vale. Ya tienen un buen par. Y ahora sí, les podemos subir un poquito. Y ven. Haced lo que queráis. Subidlo como queráis. Podéis subir, tener 4 de estos, ¿vale? O seguir teniendo de estos, ¿vale? Yo ahora mismo, pues mira. Prefiero tener 4, ¿vale? Que vas a estar teniendo 4 todo el rato. El mal, a ver qué tiene. Por ejemplo, el mal empiezas con 2. ¿Vale? Luego tienes 3. Y son 400. Así que con el mal, hay que ahorrar. Y nada, gente. Voy a guardar. Y ya sabéis. Un like tan grande como cuente. El infinito. Sois 3. Para más que le podáis estar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!